La sonrisa puede hacernos el día mucho más fácil, pero a veces la tecnología también juega un factor determinante. Todos los que alguna vez hemos navegado por Internet hemos utilizado el buscador de Google, quien para encontrar alguna cosa, algún significado o simplemente para hallar la página que quiere, no le ha pedido ayuda a este navegador. Pues bien, para conocer un poco más, que es Google, hemos invitado a Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, él es empresario y autor de este libro que tenemos aquí, desnudando a Google, la inquietante realidad que no quieren que conozcas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, señor Suárez. Un placer, muy buenas tardes. La realidad que no quieren contarnos, ¿tan inquietante es la realidad? ¿Es para tener miedo? Yo creo que no para tener miedo, pero sí que es un poco inquietante. La realidad es que grandes empresas, como en este caso Google, del mundo de la tecnología, tienen una cara B, Google es como un viejo disco de vinilo, en el que la cara B del single la hemos escuchado muchas veces y se ha promocionado muchas veces, y hay una cara B que pocas veces se pone y pocas veces hemos escuchado y también yo creo que es interesante conocer, sobre todo hacerse las preguntas necesarias para poder entender ciertas cosas. Bueno, pues vayamos entonces por partes. Todos nosotros sabemos qué es Google, pero ¿qué sabe Google de nosotros? Bueno, Google de nosotros lo sabe todo, y yo sí que le haría un matiz. No todos nosotros sabemos qué es Google. Google es una compañía multinacional que ha pasado en tan solo 12 años de tener 200 empleados en todo el mundo a tener 30.000. Esto es un caso único en la historia de las empresas, al menos en el siglo XX y XXI. La realidad es que tiene un crecimiento extraordinario y mucha gente sigue pensando que Google es un buscador de Internet. Sin embargo, Google es una gran empresa multinacional con intereses en muchísimas industrias, no solo dentro de Internet, y con sospechas de monopolio en muchas de ellas. El buscador es solamente un producto que es espectacular, es muy bueno, fue el inicio de todo, pero es solamente uno de los múltiples productos que tiene esta empresa. O sea que nuestro perfil, nuestros contactos, nuestros correos son visibles para Google. Bueno, yo creo que prácticamente hoy es todo visible para Google. Si Google quiere saber qué vídeos vemos, dispone de un producto como YouTube con el que puede saber perfectamente qué vídeos vemos, si nos gustan, si no. Si Google quiere tener presencia más allá del ordenador, tiene Android, la plataforma de teléfonos móviles, que se activan 600.000 teléfonos móviles con Android cada día en el mundo, de manera que pueden saber dónde estamos en cada momento, qué tipo de aplicaciones consumimos. Es decir, Google logra no solo estar presente y monopolizar el ordenador, sino salir también del ordenador a nuestro propio bolsillo, a nuestro teléfono móvil. O sea, nuestros correos, digámoslo así, son a tres. Nosotros, el que lo recibe y Google, ¿no? Por eso a lo mejor explicamos o damos respuesta a esos anuncios que dicen, uy, mira, precisamente estaba pensando en este producto o en irme este fin de semana al campo. Bueno, efectivamente, el correo electrónico de Google, el Gmail, que para mí es el mejor correo electrónico que hay, yo lo utilizo activamente, es un correo a tres. Un correo entre nosotros, nuestro interlocutor, y por el medio los algoritmos de Google que escanean y leen esos correos electrónicos con el fin de buscar cuál es nuestro perfil y nuestros intereses para podernos enviar publicidad perfectamente segmentada. Por poner un ejemplo muy gráfico, si yo tengo un amante, y le prometo que no es el caso, sobre todo por si mi mujer me está viendo, le garantizo que podré engañar a mi pareja, pero no podré engañar a Google, que analizando los correos electrónicos, cuando yo navegue por Internet en determinados sitios, podrá recomendarme joyerías, floristerías o románticas escapadas de fin de semana. Pero, Graio, no sé si todo esto entra dentro del campo de la legalidad. Todo esto entra dentro de un campo de una legalidad relativa. ¿Legalidad dónde? ¿En qué país del mundo? La legislación de privacidad en Europa o en países como Alemania y España nada tiene que ver con los estándares de privacidad americanos mucho más débiles. La realidad es que nosotros firmamos un acuerdo, un contrato digital, cada vez que abrimos una cuenta en uno de estos servicios, en este caso el correo electrónico de Google, un acuerdo por el que les garantizamos o les autorizamos a poder acceder a esa información confidencial. Ese es parte del engaño de Google. Nosotros no estamos adquiriendo un producto gratuito como podría parecer en un principio y como todavía hoy mucha gente cree, sino que estamos llegando a un intercambio, un intercambio de mis datos personales y mi privacidad a cambio del uso de un producto que por otro lado suele ser un producto magnífico. Bueno, recordemos que estamos hablando de Google, una empresa que tiene 30.000 trabajadores y una fama de cuidarlos como un empaño. Efectivamente, una de las grandes herramientas de marketing es el trato que le da en sus sedes, especialmente en Estados Unidos, a los ingenieros que contrata. Google es una empresa que tiene 30.000 trabajadores pero que tiene unas magnitudes mucho más significativas. Es una de las pocas empresas del mundo que tiene mil millones de usuarios activos. Es decir, Google conoce la información y tiene un dosier personal, si lo pudiéramos calificar así, de más de mil millones de personas en todo el mundo, con lo que si la información es poder, a día de hoy Google es de largo la empresa más poderosa del mundo. Bueno, qué barbaridad porque incluso el correo Gmail lo crearon sus propios trabajadores en ese 20% de su horario dedicado a la creatividad. Yo no sé si esto es bueno. Bueno, esto es bueno y es malo. Tiene una parte que es la de marketing, es muy atractivo y lo explotan comercialmente a nivel de marketing. Efectivamente, Google, dentro de las condiciones de trabajo que da los ingenieros, oficialmente está a un 20% del tiempo de libre disposición para que uno pueda desarrollar proyectos personales que acaben repercutiendo en el bien de la empresa. Efectivamente, el Gmail y los servicios como Google News se crearon dentro de ese 20% de tiempo que se da a los ingenieros, básicamente, en los Estados Unidos para poder desarrollar productos. Eso yo creo que fomenta la creatividad y es muy bueno y es cierto que así han salido productos muy atractivos, pero también es cierto que en los últimos 4 o 5 años Google ha perdido un poco el foco del usuario y ha dejado de sacar productos tan rotundos como Google Maps o como Street View, el mismo Gmail, que, bueno, en los últimos años los intentos de sacar productos al mercado han sido muchas veces fallidos. La competencia es brutal, ¿no? Realmente en el sector de Internet hay mucha competencia, pero Google como tal no tiene una competencia entre comillas seria. Es decir, productos como Street View no tienen competencia, el buscador de Google a nivel mundial no tiene competencia. En España, por ponerlo un ejemplo, las búsquedas en Internet tienen un 97% de cuota de mercado Google. Es decir, prácticamente existe Google o Google. Para huir, entre comillas, de toda la información que estamos dando a una empresa privada, en este caso a Google, prácticamente habría que hoy en día darse de baja de Internet o del mundo. Pero de todas formas, usted dice que nada es gratuito, pero a nosotros no nos repercute en el bolsillo entrar en Google. Sin ningún tipo de duda. Nada es gratis y aunque no lo estemos pagando de una manera directa y desde un primer momento, tiene un precio. Yo creo que esa es la parte importante de este asunto. Hay que valorar y saber qué costo tiene cada uno de los servicios que utilizamos. Los servicios unos son buenos, otros son malos. Tenemos que saber si hay alternativas y qué precio tienen. Productos como el buscador o como el propio Gmail del que habíamos hablado anteriormente, tienen un costo que es un intercambio de información. Tenemos que saber valorar hasta qué punto estamos dispuestos. O sea, que una información que en ocasiones es una información mucho más sensible de lo que nosotros tenemos en mente, acabe engrosando un dossier personal sobre nosotros que luego se explota para enviarnos publicidad segmentada. Y Google dice y tiene razón, nosotros no vendemos la información a terceros y vamos a cuidarla y a tratarla bien. Ahí está la pregunta y lo inquietante de todo este asunto. Ustedes no la venden a terceros porque es más rentable alquilarla a nivel publicitario. Si la vendieran dejarían de ser el intermediario necesario en el proceso, perderían ustedes valor. Pero, bueno, vamos a tratarla bien es muy ambiguo. Ustedes han decidido tratarla hacia una línea roja que han marcado ahora mismo. No sabemos en el futuro si cambiarán esa dirección de esa línea roja y decidirán explotar de una manera más intensa esos datos personales que tienen. Por ponerle un ejemplo más gráfico, la NSA americana tiene como principal fuente de información a Google. En virtud de una ley que hay en Estados Unidos, la Patriot American Lab, el gobierno americano puede sin autorización judicial pedir a Google datos de información de cualquier persona del mundo, usuario de sus servicios, y ellos tienen que darla. Google es la empresa más informada del mundo y es ahora mismo un aliado muy importante de los servicios secretos de los Estados Unidos para obtener cualquier tipo de información a nivel mundial. Claro, escuchándole da la sensación o nos da a entender que tenemos un espía en nuestro teclado. Y en cierto modo lo tenemos. Lo que pasa es que el espía nos dice sí, estoy aquí escuchando, estoy aquí catalogando, pero no te preocupes que es sólo para ofrecerte una mejor experiencia publicitaria cuando navegues de Internet. Las dudas y las preguntas son ¿eso es así? ¿Cómo nos garantizamos que siga siendo así? Y sobre todo, ¿cómo nos garantizamos que no hay un fallo humano en este proceso o que esta información mía, sensible, no acaba cayendo en unas manos negativas? ¿Debe toda esta información tan sensible estar tutelada por una empresa privada? Pues son algunas de las preguntas que el tiempo nos ayudará a responder. Pero Google es como el gran hermano de Orwell, es cierto, lo que pasa es que el gran hermano de Orwell se escribió hace muchísimos años ya y hoy en día si el gran hermano fuera una persona sería un becario de primer año dentro de la estructura de Google. ¿De momento podemos considerarle un buen aliado? ¿Eso nos puede volver en contra? Yo creo que en determinados procesos y productos es un excelente aliado. Yo no concibo Internet hoy en día y no podría concebir el mercado de las búsquedas o el correo electrónico sin los productos de Google. En otros segmentos y en otros sectores como por ejemplo el segmento social a través de Internet no lo han hecho lo suficientemente bien y yo creo que es el único quesito del trivial que les falta a Google como compañía el de las redes sociales. Una curiosidad, cuando buscamos cualquier cosa por Google ¿quién o qué decide lo que nos aparece en primer término? Pues eso es interesante porque oficialmente es un algoritmo. Es un algoritmo que ordena matemáticamente los sitios a nivel de popularidad. Sin embargo existen denuncias en la Comisión Europea por Monopolio de Google que acusan a la compañía de colocar primero sus productos para minimizar la competencia. Hay un juicio antimonopolio promovido por la Unión Europea del que sabremos en los próximos meses qué conclusiones van tomando en el que se acusa a la propia compañía de beneficiar productos propios por ejemplo YouTube su servicio de vídeos a través de Internet en detrimento de la compañía. Y existen sospechas razonablemente fundadas de que ocasionalmente eso es así. Bueno, usted dice que la invasión de Google Facebook Apple es, digámoslo así esa invasión tecnológica norteamericana. Bueno, están colonizando el mundo. Estas empresas tecnológicas americanas son el Hollywood de los años 80 y 90. Han venido a Europa nos colonizan nos imponen unos nuevos productos que en muchas ocasiones son extraordinarios son muy buenos en otras ocasiones francamente no lo son tanto y aún así acaban de imponerse son empresas mucho más grandes que las europeas que vienen de mercados mucho más maduros y aquí acabamos bailando el ritmo que mandan estas compañías americanas generalmente. Yo no sé, señor Suárez qué gracia o qué poca gracia le ha podido hacer a Google este libro. Bueno, Google está acostumbrado a tener un enorme ejército de palmeros que hablan de los patinetes en las oficinas y los masajes gratis en las oficinas. La cara B de la compañía y otras tácticas que a lo mejor empresarialmente no son tan positivas les gustan menos es cierto pero yo creo que ambas son dos partes perfectamente claras de lo que es una misma empresa una empresa que por un lado hace unos productos magníficos y por otro lado tiene ciertas prácticas empresariales o de privacidad que pueden resultar inquietantes para todos nosotros. De todas formas no deja de ser como cualquier empresa que tenga su lado positivo y negativo. Sin ningún tipo de duda lo que pasa es que Google puso el listón ético y moral muy alto. Google tiene una máxima que es el don biebil no seas maligno no seas malévolo que es lo que han llevado a rajatabla o lo que han puesto como leitmotiv de la compañía. Google nos ha llegado a decir en su carta de salida a bolsa que se pueden hacer negocios de una manera ética y ha dado lecciones a gobiernos en todas las partes del mundo al gobierno francés al gobierno español a muchos gobiernos les han llegado incluso a acusar en el congreso americano de censurar internet. La compañía que ha puesto el estándar ético tan alto y se lo ha enarbolado como bandera hay veces que no se está aplicando su propio cuento es ahí donde tenemos que reprochárselo y yo creo que este libro es importante para eso para ayudarles a volver al camino que habían perdido y decirles ojo están ustedes también pisando determinadas líneas rojas que prometieron que nunca pisarían. Ya para acabar señor Suárez mensaje para la ciudadanía ¿debemos de tener miedo a Google? Miedo no pero sí que tenemos que preguntarnos algunas respuestas o plantearnos algunas respuestas cuando utilizamos según qué tipo de servicios. Nada es gratis todo tiene un precio creo que es muy importante cuando veamos algo muy atractivo que resulta gratuito pensarnos cuál es el precio que estamos pagando por ello. Bueno pues Alejandro Suárez muchísimas gracias por darnos a conocer esta cara de Google un navegador que nos ha hecho cambiar nuestra vida y nuestro día a día. Pues ha sido un placer y muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno pues nosotros continuamos vamos a ver